Hola mundo, mi nombre es Jol y hace un año estuve en el primer concierto post pandemia de mi queridísima Lola Indigo y desde entonces la Lola no ha parado, o sea, es que no para de darnos temazo, temazo, temazo entonces yo he dicho, mira, creo que tendría que hacer una reacción, ya está porque además, pues lo que he dicho en mi reacción a Itana, que lo he subido hace un ratito creo, creo que se vienen las canciones del verano ya, ha llegado el momento tenemos por supuesto a Chanel con el slow-mo, pero si se vienen a Itana y Lola, la Santa Trinidad yo digo sí, porque son unas reinas y porque, o sea, Lola Indigo es que es brutal y todo lo que saca me gusta entonces, ¿qué hacemos? Pues hemos venido aquí a bailar, hemos venido a reaccionar, a escuchar este nuevo temita yo he puesto temática, porque como la canción se llama Animal, yo me he puesto de Animal Print, y hasta aquí el pic de la comedia que vais a tener hoy en fin, vamos a escuchar este temazo y nada, pues lo que digo siempre suscríbete, dame un like yo que sé, sígueme en redes sociales, en TikTok también, Lola Indigo está muy presente en TikTok, ¿no? yo le sigo, pues tú, sígueme a mí bueno, ya viste que por lo visto me he puesto a grabar justo el momento nube no nube entonces, si de repente esto se pone súper oscuro como está ya, pero más lo siento, ¿vale? estoy pendiente del vídeo me tiene hipnotizada la Lola, así que más no puedo hacer vamos allá Animal no hace ninguna colaboración si no me equivoco, no sale nadie más aquí aparte de ella, que ya es más que suficiente y ya, pues que vamos a darle play 3, 2, 1 ella, robótica vamos, una escultura griega vale, mucho láser se van a venir unos buenos bailes es que lo veo venir dale oye, que guay me falta un poco de luz, Lola no te veo bien vale, muchas gracias que llevan los ojos le brillan, ¿no? oye, que temazo muy tecno hasta ahora nunca había hecho algo así, ¿no? tan tan electrónico si, me veo este verano con un mojito en la terraza con mis amigas y escuchando esto y luego por la noche bailándolo que guapa, Lola que guapa que rara con los ojos azules, ¿eh? o sea, le queda genial pero que rara a ella la penumbra como yo igual es me encanta porque los peinados que lleva yo sé que me los hago y me quedaría ridículo y a ella le queda como si fuese, vamos una diosa ala, ala yo este baile no lo voy a hacer, cariño lo siento, ¿vale? tengo calor así que no no puedo hacer esto me da que feliz que corto oye, ya ¿cuánto ha durado esto? se me ha hecho muy corto, ¿no? ala, pues es que claro es cortito ala pues vaya bueno pues a ver cosas que quiero decir pues que sí que es un temazo es un temazo es verdad que estaba esperando un poco más un pum en el videoclip ¿sabes? en plan podían haber grabado una escenita más y así tener una sorpresa porque, o sea tengo que ser crítica también, creo que el videoclip es muy aunque hay baile y eso me gusta creo que ni veo bien el baile por la oscuridad y tal y que al final se me queda un esperaba una sorpresa esperaba una operaba una así lola pues es que es increíble o sea yo no entiendo que ya llena el escenario que con un plano de su cara o sea yo me vi el de solteras hay un plano donde está ella cantando entera la canción ¿sabes? lo típico que luego lo van cortando para el videoclip pues subieron una una toma completa y es que no necesitaba más estaba yo así pegada a la pantalla pero aquí sí que le hubiese metido un poco de dinerillo para que lo para que fuese un poquito más comercial ¿sabes? porque está claro que esto está intencionado a ser un temón que nos va a acompañar durante estos meses de playita pues dámelo no me estoy metiendo con Lola me estoy metiendo no sé quién ha dirigido este videoclip pues la persona que lo haya hecho faltaba un algo faltaba un algo un confeti final un surprise pero bueno en fin que muy bien Lola chica que todas tus canciones me gustan tú me gustas pues claro que sí tú me gustas o sea de verdad podríamos ser amigas si estás viendo esto simplemente mándame un MD en Instagram nos hacemos colegas te hago una entrevista lo que tú quieras te hago te abanico en fin bueno espero que Lola saque más canciones durante este verano porque también es una chica súper curranta que no para de sacar temazos 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 y que aquí estamos para bailarlos déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo si coincides conmigo en que le faltaba un poco de así sabes el toque final y ya está aunque por lo contrario a ti te ha parecido más que suficiente o sea ojo repito no estoy diciendo que no me guste simplemente creo que estoy acostumbrada a una Lola súper explosiva y aquí me ha faltado una explosión y ya está para gustos los colores en fin que un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo goodbye bye